Bienvenidos a EFMRIES, la sección histórico-cultural de Televisión. El día de hoy presentamos el 16 de abril, pero no de hoy sino del año 1457 a.C., ya que es en un día como hoy cuando se produce la Batalla de Mejido, a unos 80 kilómetros de Jericó y unos 15 de Jerusalén, aunque claro, esta última no existía por aquel entonces. Este gran combate entre el faraón Tubmosis III y una gran coalición cananea dirigida por el rey Kadesh se trata de la primera batalla que se ha registrado de forma verosímil. Y decimos de forma verosímil porque en los inicios de la escritura la historia y la mitología se solían mezclar bastante. De esta forma, el típico relato de aquella época respecto a una batalla era decir, entonces Dios bajó del cielo y derrotó a nuestros enemigos y luego nos llevó a los cielos y comimos con el resto de los dioses y luego bajamos y seguimos viviendo tal cual como siempre. Las cosas no eran muy creíbles realmente. Aún solo desde entonces hasta el año 1917 en la ciudad de Petrogrado, Rusia. Ya que es también en un día como hoy, en un contexto de finales de la Primera Guerra Mundial, un zar Nicolás II que ha abdicado al trono de Rusia y un ámbito de caos en toda la nación, es que Lenin ha regresado desde su exilio en Suiza para tomar el control de la Revolución Rusa. Aunque primero exiliado en Siberia y después huido a Europa debido a sus actividades políticas y revolucionarias, Lenin conseguirá reforzar el partido bolchevique mediante sus escritos y su fluida oratoria. Siete meses después de su regreso y bajo su dirección, los bolcheviques se harán con el poder en la Revolución de Octubre. Lenin supervisará la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y dirigirá el país hasta su muerte en enero de 1924. Lo curioso de la llegada de Lenin a Rusia es que para entrar debió cruzar en un tren y ese tren debió pasar por territorio alemán y los alemanes estaban en guerra contra los rusos. Sin embargo los alemanes permitieron que Lenin y otros exiliados llegaran a Rusia y les facilitaron todo para llegar. ¿Por qué? Porque básicamente sabían que Lenin generaría un efecto desestabilizador que facilitaría la salida de Rusia de la Gran Guerra y fue exactamente lo que Lenin hizo. Cuando llegó al país les dijo la revolución que hicieron en febrero no sirve. Básicamente sacaron al zar pero se colocó a Alexander Kerensky que es una persona que es completamente igual al zar. No en el sentido de que van a heredar el poder sus hijos sino en el sentido de que mantiene el rol de Rusia en la Gran Guerra, de que mantiene a la gente con hambre y un gran discurso que elevaba al proletariado y decía que el proletariado debía llegar al poder y que todo el poder debía recaer en los soviets, es decir en los grupos y en las comunas. Sin embargo cuando llegó él al poder lo que hizo fue acaparar el resto del poder y las atribuciones en sí mismo convirtiéndose en un dictador. Avanzamos desde entonces hasta el año 1945 en Berlín, Alemania. Ya que es también en un día como hoy en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial es que inicia la batalla de Berlín en la cual 2 millones 300 mil soldados soviéticos y 80 mil soldados polacos se lanzan contra la capital de Alemania para acabar de una vez y por todas con el régimen nazi. Esta fue la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial que finalizaría el 2 de mayo de 1945 cuando los defensores alemanes rindieron la ciudad al ejército rojo de la Unión Soviética dos días después del suicidio de Adolf Hitler. El saldo total de muertos en esta batalla entre civiles y militares de ambos lados es de 170 mil, una cifra sin duda gigantesca pero la cual palidece ante los 50 millones de muertos que es el total que ha causado esta guerra. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TecTelevisión. Imágenes de TecTelevisión.com Gracias.